¿Qué pasa con el robo? 24 horas atrás, en la zona del parque Rodó, también otra vez rompieron el vidrio de la camioneta. Son dos acontecimientos que yo no vinculo uno con el otro. Durante unos cuantos años, la verdad que nunca me había pasado nada, pero bueno, se da la situación donde me ocurren en un fin de semana casi dos veces, pero bueno, para ponerme al día con el promedio. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, creo que hay que seguir trabajando mucho en los temas de seguridad. Creo que el sistema de cámaras ayuda mucho. En el caso este, por ejemplo, del robo de Carrasco, quedó totalmente registrado. ¿Cámaras particulares o cámaras que estaban en la calle? No, cámaras particulares, pero quedó registrado. Y es un trabajo que tiene que hacer toda la sociedad, el gobierno, las instituciones, pero también todos nosotros en fortalecer las normas de convivencia que nos garanticen que podamos ser cada día más una sociedad más segura.